Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Les saluda María del Mar y Zaguirre Cedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy nos ubicamos en las afueras del auditorio de la Ciudad de la Investigación, aquí en la Universidad de Costa Rica. Pero antes quiero presentarles a nuestra compañera, se trata de Fabiola Fernández. Fabiola nos va a estar acompañando en esta nueva temporada. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias María del Mar y muchísimas gracias a ustedes que me dejan entrar de ahora en adelante en sus hogares. Bienvenida, comentarles que Fabiola Fernández es funcionaria de la Oficina de Bienestar y Salud de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Específicamente en esta oficina de promoción de la salud de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, Fabiola, nos vas a acompañar por este buen rato. Bueno, hoy les traemos un tema muy importante, acerca del examen de sangre, qué es el examen de sangre, por qué hacemos un examen de sangre, qué nos dice el examen de sangre. Y para eso hoy nos acompaña el microbiólogo Walter Rodríguez Romero, él es especialista en hematología, director del Departamento de Análisis Clínicos y docente de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, estamos para servirles. Y es que decíamos, Fabiola, comentábamos ahora que definitivamente estamos muy acostumbrados también a hacer los exámenes de sangre, pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que sería oportuno partir desde ahí. ¿Por qué es clave este examen de sangre y qué es lo que se busca? Sería importante que usted nos comente. Bueno, el examen de sangre, que es como la gente lo llama normalmente, ¿verdad? En realidad no es un solo tipo, incluye muchos diferentes exámenes y la gente normalmente va al laboratorio y dice, es que quiero hacerme un examen de sangre. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que quiere que lo examinemos, verdad? Y entonces podríamos dividirlo en un montón de cosas, desde lo que se llama el hemograma, que es uno de los exámenes que se hacen con más frecuencia, que básicamente ahí lo que vamos a ver es si la persona tiene anemia, cómo están sus glóbulos blancos, por ejemplo, pero también hay que incluir, aparte, todas las pruebas, por ejemplo, que tienen que ver con perfil metabólico, entonces, cómo está la glucosa, cómo están las grasas, el colesterol, los triglicéridos, todo eso. Y eso es como que lo que normalmente la gente dice, examen general de sangre, ¿verdad? Pero, obviamente, de la sangre nosotros obtenemos cualquier cantidad de información, podemos hacer pruebas para ver anticuerpos, por ejemplo, digamos, para una enfermedad, marcadores tumorales y otras cosas ya más específicas, como una prueba de embarazo, ¿verdad? En fin, son un montón de cosas que se pueden hacer a partir de una muestra de sangre. Sí, básicamente esa era una de nuestras consultas, ¿qué se busca en la sangre y qué nos dice o qué le dice al experto que aquí hay algo bueno y aquí hay algo malo? Bueno, el examen de sangre es una de las armas que el médico tiene para llegar finalmente o ayudarse en un diagnóstico, junto con otros elementos, como el razonido, la parte clínica que ellos examinan, etc. Podríamos dividirlo como en dos grandes grupos, digamos, lo que es propiamente la hematología, hematología quiere decir el estudio de la sangre, pero la hematología normalmente se circunscribe a evaluar las células que tenemos en la sangre y a sus componentes, entonces ahí es lo que normalmente en el laboratorio conocemos como el hemograma. ¿Qué vemos en el hemograma? ¿Cómo está la hemoglobina? O sea, si un paciente tiene o no tiene anemia. ¿Cómo están los glóbulos rojos, que se relacionan con lo mismo, si un paciente tiene o no tiene anemia? ¿Cómo están los glóbulos blancos? Digamos, un paciente, por ejemplo, si tiene una infección, entonces va a tener los glóbulos blancos altos. Tenemos un paciente, por ejemplo, con problemas de sangrado, entonces hay que examinar las plaquetas, que son las celulitas que tienen que ver con evitar los sangrados. Eso únicamente la parte, digamos, celular de la hematología. Y luego tenemos la otra parte importante, que es lo que se llaman las pruebas de química clínica, que ahí es donde se incluye la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, todo eso. Y, por supuesto, toda la parte que es inmunológica, anticuerpos contra hepatitis, contra cualquier cosa que usted, hormonas que son tan importantes hoy en día, que la tiroides, que todo eso. Entonces, todo ese paquete, digamos, es lo que se llama el examen de la sangre. Entonces, cuando la persona llega a un laboratorio clínico y dice, ¿me es que quiero hacerme un examen de sangre? Si no viene con el... La indicación. Con las indicaciones médicas de qué es, entonces uno pregunta. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Se siente cansado o viene por un problema, digamos, de lípidos, de grasas, o por un problema de azúcar? Y dependiendo de eso, entonces se procede. Porque lo otro importante es que dependiendo de lo que la persona solicite, o el médico solicite, así va a ser el tipo de muestra de sangre que se le toma. Entonces, digamos, ¿cómo explicarles? Eso uno lo tiene que ser muy claro desde el principio, para evitarle una segunda o una tercera punción al paciente. Dicen, por ejemplo, si ocupaba un hemograma, es con un determinado tipo de tubo que se utiliza. Y si ya se tomó la muestra, por ejemplo, y el paciente dice, ay, yo quiero que ahora me hagan lípidos. Si no se le tomó con el tubo correcto, entonces hay que volver a hacer una punción venosa. Y pues a nadie le gusta que lo estén punzando, ¿verdad? Yo quería consultar exactamente, porque eso genera mucho temor, ¿verdad? Las personas cuando ven la aguja y que ya le ponen la liga y que la vena no aparece, es complicado, ¿verdad? Entonces, definitivamente en algunos se necesitaría un tubito, en otros podrían ser tres tubos de sangre, por ejemplo. Depende, sí, por ejemplo, para no complicar como mucho el panorama, ahora se maneja mucho como por colores, ¿verdad? Los tubitos, si alguna vez tienen la curiosidad de ir a un laboratorio, van a ver que hay tubitos de diferentes colores. Unos son morados, como de tapón lila, otros son de tapón rojo, otros son normalmente de tapón celeste. Entonces, dependiendo de los exámenes que sean, entonces uno toma los tres o toma solamente uno o toma dos. Por ejemplo, para no complicar mucho la historia, cuando van a hacerse un hemograma, se toma con el tapón morado. Si van a hacerse, por ejemplo, lo que se llaman pruebas de coagulación, se toma con el tapón celeste. Y si van a hacerse pruebas, por ejemplo, de hormonas, de glucosa, de anticuerpos, de triglicéridos y todo eso, se toma con el tapón rojo. Entonces, dependiendo de lo que sea, así es el tipo de anticoagulante o no, que al final es lo que significa el color, ¿verdad? Si tiene anticoagulante y de qué tipo o no lo tiene. Bueno, mucho que conocer. Ha llegado el momento de hacer la primera pausa en esta conversación y luego regresamos con más. Recuerde que somos...